Qué gran privilegio, qué placer. Maestro, un placer. Mire, que es el maestro, no le puedes hablar de romo, pero es que la música lo ha medido. ¡Qué susto! Qué par de hermosuras de mujer que me puse. No me dijeron nada, casi me dio un infarto. No, 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 no. Culpa tuya. Hay que decir algo, yo me siento completamente identificada con esa canción que usted acaba de interpretar. Muchas personas coinciden con ello. Por una razón muy simple, porque tú también eres insoportablemente. 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 No lo dije yo. Mire, maestro, qué bueno tenerlo con nosotros, cantautor, productor musical, escultor y sobre todo animador de Venezuela. De mi tierra. De la tierra de nuestra querida María Luisa. Y esta también ha sido su tierra por los últimos años. Y yo recuerdo sus canciones, Mi Madre, que también es una romántica empedernida, que la colocaba en la radio para poder disfrutar en casa. Y qué chulo que usted esté en la República Dominicana. Pues feliz de estar en República Dominicana, una vez más. Yo la primera vez que vine fue en 1980. Y después pasaron varios años, yo no sé por qué, sin que me llamaran. Sin embargo, un buen día, desde San Francisco de Macorís, me llamaron, fui a hallar a hacer unos conciertos. Pasaron una serie de cosas muy lindas. Por ejemplo, me pedían canciones de las cuales yo no me he acordado. Ah, para que usted vea. Porque habían sido éxitos en otras partes y no habían sido éxitos aquí. O al revés, habían sido éxitos aquí y no en otras partes. Y eso que quisiera yo abordar, porque hace tantos años que usted nos pisaba esta hermosísima isla, yo particularmente, le quiero dar la más cálida bienvenida luego de todo este tiempo. ¿Cómo se siente ahora, después de volver? Me siento feliz. Feliz porque me he reencontrado con este país, que además República Dominicana y Venezuela son países demasiado parecidos. O sea, ustedes, la idiosincrasia del dominicano es tan parecida a la del venezolano que sin duda somos países hermanos. Pero aparte de eso, pues, después de cierto tiempo que no he venido, ya he empezado nuevamente con más continuidad a venir a la República Dominicana. Tenemos la intención de pasear por todo el país un poco más adelante. Esta vez solamente nos quedamos aquí en Santo Domingo. Pero yo creo que muy pronto vamos a hacer una gira grande por todo el país y vamos a visitar muchas ciudades que todavía no hemos visitado. Mire, yo sé que usted tiene grandes anécdotas e historias aquí en la República Dominicana y también usted tuvo grandes amigos aquí durante toda esa época. Por ejemplo, si le menciono a Anthony Ríos. Amigo y además con un éxito extraordinario aquí en la República Dominicana, era un ídolo. Correcto. Sin duda Anthony era un ídolo. Y nosotros precisamente estos conciertos que estamos haciendo, el que hicimos el viernes pasado en Lungomare, y este que vamos a hacer el 27, pues son homenaje a ese gran cantante de ustedes que fue toda una figura y que todavía se le recuerda con enorme cariño. Para finalizar, me gustaría rescatar un poquito eso que usted comentaba hace rato de que nuestra tierra, Venezuela y la República Dominicana son muy parecidas. Y a la hora de yo elegir salir de mi país, yo elegí este país por ello. ¿Qué distinto se puede sentir hacer música en Venezuela y venir ahora y abarcar a nivel latino, conquistando esos corazones? Son tantas cosas que se me vienen a la cabeza. Ya hay algo que yo quisiera decir a la República Dominicana, yo sé que en este momento hay mucha gente que nos está mirando. Ustedes tuvieron aquí un par de intérpretes llamados Damirón y Chapuzó. ¿Quién de ustedes recuerda aquel famoso piano merengue que tocaba? De esos años. Esos fueron los primeros merengues que se hicieron en Venezuela. Y después ustedes nos enviaron a Venezuela a un señor llamado Billo Frometa, que hizo nada más y nada menos que una gran orquesta llamada Billo Caracas Boy. Y él era dominicano, un gran, y además Venezuela lo acogió como uno más de nosotros. Excelente. Y usted es nuestro. Vamos a recordarle a la gente que este próximo sábado, el flyer en pantalla, este próximo sábado 27 de julio, junto a Mabel de León celebran los padres aquí en Luz Bares. Así que ahí está el flyer en pantalla. Pero yo quiero que sea Michael Miguel que me le dé ese sazón como él solamente lo sabe caracterizar. Adelante. Bueno, Lungo Mare es el escenario para una gran canción. Es una conexión especial con el corazón de los dominicanos. ¡Atención! Rudy Márquez, todos sus éxitos en un super evento. Sábado 27 de julio, a casa llena. Información 809-682-3009. Mabel de León, Rudy Márquez en Lungo Mare. La casa llena. Mabel de León, Rudy Márquez, todos sus éxitos en un super evento.